¿Cree usted que en nuestro país existen verdaderas elecciones? No. 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 Yo creo que no. No, amigo, esto es cinco. No puede existir. Hay un punto clave y es que debe quedarle a la comunidad internacional y, por supuesto, a los cubanos claros de que no hubo elecciones sino votación. Bueno, el gobierno cubano perdió la grandiosa oportunidad de al menos hacer de este primer proceso electoral donde se presentaron más de 170 candidatos, uno en el que la competencia entre diversas alternativas aflorara y la gente escogiera a quien mejor representa sus intereses, sus inquietudes y sus necesidades en cada una de las numerosas comunidades de Cuba. El gobierno no hizo eso, por el contrario, reprimió. Bueno, quedó claro que para la sociedad cubana la oposición ya está legitimada. Muchos ciudadanos en muchas comunidades estaban dispuestos a votar por candidatos independientes y el gobierno lo impidió. El libro Así se vota en Cuba es un análisis forense del sistema electoral de Cuba, desde el llamado de junio del año 2017 a la designación de Díaz Canel como nuevo presidente de Cuba. Pero para hablar de elecciones, cuando hablamos de elecciones, tenemos que dejar en clara una diferencia. Elecciones se hacen todos los países, todos los regímenes, pero hay elecciones competitivas y elecciones no competitivas. En el caso de Cuba, puntualmente, para clasificar, es obvio que bajo todo el régimen autoritario, estamos describiendo, estamos hablando, estamos analizando, entonces, un sistema de elecciones no competitivas. Y justamente el caso de Cuba muestra una suerte de catálogos de abusos institucionales que confirman esa clasificación. No existe un organismo electoral permanente e independiente que garantice un proceso electoral imparcial y transparente. La Comisión Electoral Nacional se activa solo cuando hay elecciones y se integra por mandato del Consejo de Estado. Y el registro electoral es controlado por el Ministerio del Interior, una institución militarizada. Por temor, María no solicita su información, lo que limite el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Cuando hablamos, entonces, del sistema electoral de Cuba, estamos hablando de un sistema no competitivo, de un régimen autoritario. Por lo tanto, es la contracara de las elecciones con integridad. Las elecciones con integridad son las que se dan en un régimen competitivo. Y justamente, elecciones con integridad suponen competencia. Y todos sabemos que en Cuba no hay competencia, se proscriben al resto de las fuerzas políticas. Por lo tanto, no hay una competencia genuina, por más que el discurso oficial hable de democracia, de participación y demás. Las elecciones con integridad también suponen un Estado de Derecho. Es decir, poderes que se controlan entre sí, independientes, etcétera, etcétera. Y en Cuba, todos sabemos que no hay Estado de Derecho, que hay un régimen de partido único. Y justamente, los funcionarios, los dirigentes de este partido, ocupan todos los lugares en el Estado. La ley electoral prohíbe la inscripción de partidos en debate político, que puede ser castigado hasta que matarse. El resultado, María no puede conocer qué ofrecen los candidatos. Elecciones con integridad suponen una financiación transparente, clara, limpia. Y en el caso de Cuba, todos sabemos que no hay candidatos que puedan hacer campaña por fuera del Partido Comunista o por fuera del OK de la Comisión de Candidaturas. En un sistema de elecciones con integridad, también no puede haber barreras legales de ningún tipo. Y nosotros sabemos que en Cuba hay un catálogo de abusos institucionales. Los candidatos a cargo de dirección nacional son seleccionados por organizaciones comprometidas con el único partido legal. Por lo tanto, estos son los temas que tienen que ver con la integridad. Por último, no se puede dejar de lado todo lo que hace referencia a la libertad de expresión, al voto informado. Los cubanos no tienen información que no sea del órgano del Partido Comunista y están bajo la coerción de un sistema comunicacional de discurso único. ¿Cree que las personas que votan lo hacen por inspiración propia o porque se sienten presionados? Algunas lo hacen por inspiración propia, otras, la gran mayoría, lo hacen porque están coercionados por el gobierno. Se sienten presionados porque enemistarse con el Estado sería perder supuesto trabajo, una exclusión social, una represión. Por eso es que la gente va a votar, no porque sientan deseo de ir porque la mayoría queremos que haya cambio en nuestro país. En ese caso, ¿quiénes lo presionan? El gobierno, la propia ONG que ha creado el gobierno, que son falsas como los CDR. Todo esto afecta el proceso electoral, por lo tanto estamos ante una elección sin sorpresa. La ley electoral cubana ya viola muchísimos derechos de la ciudadanía, pero la seguridad del Estado, los cuerpos desrepresivos de respuesta rápida, la policía nacional revolucionaria viola incluso la ley electoral cuando un activista, cuando un promotor de duda decide, que con un opositor sea cual sea la corriente que defiende, se dispone a ir a participar en el escrutinio, o simplemente a ir a hacer el supuesto derecho al voto. Desde Cuba decide, nosotros hace más de dos meses estamos invitando a los cubanos a mostrar su fecha al sistema electoral, al sistema de gobierno y apoyar un plebiscito vinculante para cambiar ese sistema y poder tener elecciones libres. Está claro que la ley electoral tiene que ser reformada, está claro que la plataforma de otros 18 llegó para quedarse y que seguiremos trabajando en el futuro para cambiar el sistema electoral cubano, hacia uno que represente los intereses de todos, que sea pluralista y que garantice un proceso integral de elecciones democráticas donde todos puedan competir, y las ambiciones de aquellos que creen que pueden representar bien a su pueblo puedan ser satisfechas en un proceso político, democrático, libre, justo, abierto y supervisado por la comunidad internacional. Las elecciones en regímenes autoritarios también se las denomina elecciones sin sorpresa, porque se sabe desde el primer momento quién va a ser el candidato y quién va a ganar. Desde junio de 2017 que empezó este proceso, ya se sabía que Miguel Díaz Canel iba a ser el sucesor de Raúl Castro. Por lo tanto, la verdad es que todas esas asambleas de designación de candidaturas, asambleas municipales, provinciales, nacionales, todo este proceso que se fue desarrollando a lo largo de muchos meses, la verdad que era toda una puesta en escena simplemente para levantar la mano del marco de la nueva asamblea y por unanimidad elegir al sucesor de Castro. Esto con elecciones libres, democráticas, transparentes, no tiene absolutamente nada que ver. Gracias. 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 Gracias.